Bienvenidas, bienvenidos a su programa Voces, Diversidad Sexual con el tema Pedagogía y Activismo Queer. El invitado de hoy es maravilloso, la logiva, Eduardo González Rivera. Comenzamos. Bienvenidas de nuevo. Como les explicaba, tenemos hoy un magnífico programa. El tema es muy interesante, es la pedagogía y el activismo queer. Y nuestro invitado de hoy, un joven muy activo. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Alma, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Gracias por venir en estas condiciones de salud. Tienes un resfriado terrible, pero te recibimos con muchísimo gusto. Muchas gracias. Lalo, pues ya te presenté como pedagogo, como activista. Además, ya nos da mucho gusto porque además formas parte del Consejo Ciudadano del Instituto Morelense de Radio y Televisión, la casa de este canal, el canal 15.1 de Morelos. Lalo, ¿cómo te describes? ¿Dónde naciste y cómo te describes? Bueno, nací en el poblado de Anenecuilco, en el municipio de Ayala, en 1990. Vengo de una familia de comerciantes. Mi papá y mi mamá se dedicaron siempre a una tienda de abarrotes. Y soy abiertamente homosexual. Es lo que más me gusta decir siempre, ¿no? Soy homosexual. Mucho gusto. No, pues sí, está muy bien. Las cosas claras desde el principio. Desde el principio. Además, este programa de eso se trata. Perfecto. Y, bueno, tengo 28 años y actualmente trabajo en diferentes organizaciones civiles, realizando proyectos o también he trabajado como docente, ¿no? En este caso es lo que más me apasiona, ser docente, tallerista o capacitador. Lalo, como acabas de mencionar, es tallerista, pero tú te dedicas principalmente, tienes un interés muy específico en trabajar con niños, niñas y jóvenes. Platícanos por qué ese interés, por qué seleccionaste esta parte de la población. Al principio, mi carrera es intervención educativa con enfoque en personas jóvenes y adultas. Terminé en la universidad y quería, bueno, he querido meterme a la maestría en lo que es educación y perspectiva de género. Pero un amigo me dijo, oye, es que para meterte a la maestría, pues deberías de meterte también a estudiar educación preescolar, educación parvularia, para que, pues, tengas mayor alcance y tengas una mejor idea sobre lo que es la perspectiva de género dentro de la educación. Me metí a educación preescolar, ahí estuve, pues, un tiempo, y cuando salí, mi primera experiencia con niños y niñas fue yo como director en un preescolar. Era mi primer acercamiento con los niños. Y lo primero que hicieron fueron abrazarme, ¿no? O sea, ni me conocían, yo dije, me presenté, hola, soy su maestro. Y los niños luego, luego llegaron y me abrazaron. Y ahí fue donde me ganaron. No se puede. No, ya. Me quedo trabajando con ellos. Y este, y mi interés salió porque desde, en lo personal, desde muy chiquito, desde muy niño, la perspectiva de género en algún momento me llamaba la atención. Ya cuando después lo asimilegué en la universidad sobre el tema, dije, híjole, creo que hay temas que me hubieran gustado ver de niño para que me hubiera desatado de distintos tabús o del comportamiento que, que en algún momento llegué a ser violento con las compañeras siendo yo niño por, por mi sentir. Y este, y mi propuesta fue en la universidad de, pues, vamos a trabajar perspectiva de género con los infantes, ¿no? A ver cómo funciona, a ver qué podemos, este, averiguar con ellas y con ellos porque, pues, estos temas siempre son para las familias como un poco complicado porque no saben lo que les vas a hablar, no saben si lo que les vas a hablar les pueda perjudicar o no. Y la metodología que se usó fue siempre, este, de, de, de respeto, ¿no? De, siempre me, 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 me comuniqué con las niñas y con los niños de, ¿usted cómo está? ¿Cómo le va? Y se les hacía raro que yo les hablara de usted, ¿no? Y me decían, ¿por qué me hablas de usted, no? Si me puedes decir tú, digo, bueno, pues, respeto te digo usted, ¿no? Y yo, ¿cómo te puedo decir como tú quieras? Dime, Lalo, maestro, como quieras. Y ya desde ahí entablábamos un lazo de confianza y, este, y con las niñas y con los niños fue así del aprendizaje en el adentramiento de la perspectiva de género de decir todos somos iguales, este, aquí todos nos vamos a tratar, este, este, con respeto, siempre con respeto. Y en el momento en el que, en el ejercicio, cuando ya era para reflexionar sobre el tema, el comportamiento de que un niño dijera de repente es que las niñas no pueden hacer esto, era en ese momento de incidir, ¿no? Era la oportunidad clara de, a ver, ¿quién te dijo esto, no? ¿Por qué? Y cuestionarle al niño, ¿no? De, ¿por qué lo piensas? Y si te responde y tú consideras que es correcto, a ti te gustaría que te dijeran esto y los mismos niños y niñas van agarrando el diálogo y se van dando cuenta que les estás pidiendo su opinión, algo que nadie se los hace, ¿no? Que por ende dicen, son niños, no tienen opinión, ¿no? Ni en sus familias lo ven así, ¿no? Y que ver que un adulto te está pidiendo su opinión, tu opinión, que está, está dialogando contigo y no te está recriminando, no te está cuestionando, este, de estás mal o te está, este, o te está juzgando de cómo lo estás diciendo o lo que estás diciendo, a ellos les da, les genera bastante confianza, ¿no? Y un año trabajando con esta metodología de consideras que está bien, de reflexión, de hacer círculo de diálogos todas las mañanas sobre las vivencias que habían pasado con niños de preescolar, en un año cambiaron bastante su manera de pensar y su manera de dialogar incluso como niños y como adultos, ¿no? Sí, Lalo, nos tenemos que ir a un corte, pero a mí me parece fundamental que empieces con la población infantil para que haya un cambio cultural. Entonces, querido auditorio, regresamos en breve, vamos a un corte. Les recordamos los teléfonos a donde nos pueden llamar para sus comentarios, 243-6200 extensión 184, las redes sociales, Facebook, Vos es, y en Twitter, arroba, vos, guión, bajo, es. Lalo, pues continuemos platicando, ya nos explicaste por qué la infancia, ahora subamos un poco de edad y entremos en un tema ya más específico, como que es una de tus grandes labores, que es la prevención del VIH. Cuéntanos esta experiencia del Día del Condón, platícanos de sobre este taller. Este, bueno, el Día del Condón se conmemora el 13 de febrero, tanto el condón masculino como femenino, como una medida preventiva por el previo al 14 de febrero, y este, y realizamos con el IMPA Joven, el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes Jóvenes y Jóvenes, este, este, esta actividad, nos comentaron, yo estaba en una organización llamada With Six Sealing AC, que trabaja los derechos de las mujeres, de las niñas, las niñas, los niños, las jóvenes y las mujeres, trabajan sus derechos humanos, y este, y nos pidieron que les ayudáramos con pláticas durante un mes, en diferentes escuelas, tanto secundarias, preparatorias y universidades del estado de Morelos, con respecto a prevención del embarazo, salud sexual y reproductiva, prevención del embarazo, enfermedades de transmisión sexual y violencia, ¿no?, en relaciones, este, este, bueno, en relaciones de pareja. Estuvimos evaluando la situación y notábamos que las chicas y los chicos, pues, no prestaban mucha atención ya a las pláticas, ya era como lo mismo, otra vez me van a decir el mismo discurso, otra vez va a llegar alguien al estrado y me va a decir de qué, qué debo de hacer, qué no debo de hacer, y pues pensamos cambiarles la jugada por un stand-up, que es este diálogo con la gente, de darle su realidad, pero a través de la comedia, ¿no? Y va, y fíjate que funcionó bastante porque armamos un stand-up de una hora, prácticamente dividido entre mi compañera y yo, y, este, y en el momento en el que nos llegábamos a plantar al lugar, la gente no se esperaba que íbamos a empezar, pues, de otra manera, ¿no? O sea, de, hola, muy buenas tardes, este, pues, yo vengo a hablarles de salud sexual y reproductiva, ¿no? Soy la lojiva, soy homosexual, y desde el momento que decía yo homosexual, no sé por qué siempre causaba la misma impresión, pero toda la gente, ¡ah, bravo! Y yo así, bueno, es la primera vez que me aplauden por decir que soy homosexual, no otra vez me hubieran, este, abuchado, me hubieran aventado tomates, y, este, y empezamos, y lo que hicimos era de ponerles la realidad de lo que, bueno, lo que estaba pasando en cuanto a los embarazos no deseados, en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, este, en comedia, y la gente lo tomaba muy bien, ¿no? O sea, se iba un, llegaba un mensaje, y, este, y mientras se reían, había caras donde decían, ¡ay! Sí, cierto, sí pasa, ¿no? Había un momento en el stand-up donde yo llegaba y les decía, bueno, pues, es que a mí me encantaba, ¿no? Este, cuando me iban a hablar de sexualidad a la escuela, imagínense, yo en la secundaria, como ustedes en la secundaria, pues, llegaba al auditorio, ¡no manches, me iban a hablar de sexualidad, sexo! Y, este, y llegaba y me sentaba al frente de todos, y estaba un señor de 60 años, ahí, parado, sacaba un condón, y decía, pues, ¿qué me va a hablar este señor de sexualidad si no ha tenido sexo? Entonces, en 40 años, tal vez, ¿no? Y la gente era de, ¡ay! No puede ser, ¿no? Y veían a sus maestros, ¿no? Que eran como las similitudes de edad, y los volteaban a ver muertos de la risa, y les decía, imagínense, yo, ¿no? O sea, así que ganas dan de estudiar la sexualidad, ¿no? Con razón hay tantas mujeres embarazadas, y ahí empezaba con el tema del derecho a decidir, ¿no? Pues, sí, ya las violentamos, ya las violamos, ya las matamos, este, ya las obligamos a parir, ¿no? Ahora esto, ¿no? Hay que obligarlas a parir, ¿no? Y había escuelas donde, pues, se quedaban muchos así de, ¿qué onda, no? Pero, pues, era con la risa, con el fin de comedia, y que se llevaran el mensaje, y la gente se, al final de cuentas, pues, se iban con un mensaje, ¿no? Y les gustaba, les llamaba la atención. Y cuando llegamos a lo que era secundaria y preparatoria, por algún momento preparamos stand-up, un poquito más ligero por las edades, pero cuando llegamos a la universidad tuvimos que complicar el lenguaje, ¿no? Como llegarlo a subir un poquito para que las chicas y los chicos lo tomaran también con conciencia, pero también con 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 un poquito de estadísticas, ¿no? Y era esta cosa de de moverle. Y, este, lo hicimos en la UNILA de Coagula, y, híjole, la la respuesta fue muy positiva, tanto del colectivo docente como del alumnado, porque, este, se fueron con un mensaje bastante, este, claro con respecto a estadísticas de cuántas personas adolescentes había, este, en situación de, en paternidad o maternidad, o cuándo se estaban en embarazo, y que esto es lo que podría generar, ¿no? Y en algún momento, pues, yo recuerdo que una chica se tuvo que hasta salir de la, de la auditoria porque estaba muerta de la risa, o sea, no podía parar de reír. Si es que la risa es un elemento catártico en la, en el trabajo de ustedes, ¿no? Exacto, ¿no? Y, al final, me dijo, es que era impresionante de, sí, lo he vivido, o sea, lo que tú decías, y me daba risa, pues, sí lo he vivido, ¿no? Y, pues, me daba risa, pero era también, de repente, una risa incómoda, ¿no? Claro. O eran situaciones que he visto que me parecieron, este, cómicas, pero, pues, en realidad llevan un trasfondo más, un violento, ¿no? Claro, claro, porque había algunos mensajes como el de las mujeres que es muy, pues, puede ser muy agresivo, pero es demasiado realista. Pero, ¿qué te parece si, regresando de este breve corte, nos platicas cuál fue la reacción de las, y los jóvenes? Claro que sí. Querido auditorio, regresamos en breve, es un solo corte. Gracias por continuar con su programa Voces, Diversidad Sexual, con el tema pedagogía y activismo queer. Lalo, ¿cuál fue la reacción de estas jóvenes y jóvenes, o, bueno, hombres y mujeres de edades entre 12, 15 y 6 años de seguro en ese taller del Día del Condón? Este, al final de lo que hacíamos, de cada plática o cada participación, era, pues, compartir opiniones con los ahí presentes, ¿no? Y fíjate que hubo, este, comentarios, este, que de repente sí nos dejaron de, ay, creo que funcionó bastante, ¿no? O sea, sí, sí, la herramienta funcionó, era chicos de secundaria donde decían, es que sí, era lo mismo que buscábamos, nos comentaban, es que siempre que nos venían a hablar un tema, pues, era muy aburrido, este, ni prestábamos atención, al final de cuentas no sabíamos ya de lo que estaban hablando en otras pláticas, y nos comentaron de, esta plática fue, este, fue divertida, y nos decían, y ahora me llamó la atención, este, los métodos anticonceptivos, ¿no? O sea, me llamó la atención, este, me quitó el morbo de saber que es un condón, ¿no?, por así decirlo, o, o comentaban compañeras de, la parte donde tomaste el tema de, de violencia hacia las mujeres, o donde tocaron el tema de violencia hacia las mujeres, decían, pues, podría, se vio como de, pues, pareciera que da risa, pero, pues, pasa, ¿no? Y una compañera dijo, yo lo viví, ¿no? Fue, fue, tocaron uno de mis, un caso mío, o sea, mi caso, y me dio risa, pero fue así en el momento en donde hice la catarsis de, guau, o sea, lo pasé, ¿no? Y no nada más, si lo están diciendo en este momento es porque mucha gente lo ve, y lograrlo a transformar a este punto de que sonara en comedia y no agresión, fue para nosotros como muy positivo, ¿no?, porque llegamos a cubrir, este, a tener la, más bien, la atención de todo el público y que se llevaran este mensaje, ¿no? O sea, creo que los diferentes, este, opiniones que tuvimos tanto de colectivo docente que nos, nos decían, estuvo muy padre la, 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 la plática, la charla, otros decían la conferencia, cuando desde el principio decíamos, es un stand-up, vamos a jugar con ustedes, este. Pues decían los maestros, es que nunca lo habían hecho. Lo importante es que se comprendió el mensaje, ¿no?, se entendió y, ¿tú crees que les quedó claro la idea de la prevención? Sí, consideramos, bueno, como organización en ese momento que estábamos en equipo, habíamos, estábamos muy contentas y contentos porque decíamos, ay, lo logramos, ¿no? O sea, llegamos a acercar temas que, que parecieran que en algún momento, pues, sí llamaban la atención por el morbo, ahora fue más informativo de otra manera, les cambiamos el juego. O sea, fue como, cámbiale de, de lo mismo de siempre, de sacan con doña. Sí, fue, fue bueno porque fue, este, lúdico y didáctico. Lalo, entrando al tema de lo queer, ¿qué, qué puedes explicarnos para que la, nuestro auditorio pueda entender qué es lo queer? Lo queer es eso que transgrede el género, ¿no?, y el sexo. Es como, es la parte de la identidad de cada persona, de cómo se exprese tanto sexual y, y en su género, ¿no? Es, cada persona lo vive de manera diferente y lo expresamos de manera diferente. Los que nos consideramos como, en este movimiento, este, tuvimos primero que, que reflexionar y de construirnos sobre nuestros privilegios. En mi caso de ser hombre, este, qué privilegios tengo sobre encima de las mujeres y qué es lo que voy a tomar de, de, pues, pues, de, de la feminidad también, que es algo que también me atrae bastante y que me, y que decía desde muy chico, ¿por qué ellas sí pueden y yo no, no? ¿Por qué yo sí puedo hacer esto y ellas no? Era como esta lucha constante desde niño. En joven fue todavía más multiplicado porque, pues, empieza con el rechazo, el tabú de relacionarte con más jóvenes de tu edad y que, pues, a esa edad no conoces tanto de los temas, todavía está como el tabú del sexo y de las sexualidades de, ah, ¿no? Y ya en la universidad fue el descubrimiento de la teoría como de, no soy el único que lo está viviendo, ¿no? Habemos más personas que no nos sentimos de acuerdo con nuestra sexualidad ni con nuestro género impuesto y lo manifestamos de diferentes maneras, ¿no? Desde llegarte a pintar las uñas de un color siendo hombre, por ejemplo, ser rosita, uñas rositas, a mucha gente se le complica, ¿no? Y desde ahí empiezas ya un ejercicio de transgredir el género, ¿no? Sí, claro. Y es de, por algún modo, yo lo hago como para complicar la vida de las demás personas que están cerradas de este mundo, de por qué se pinta las uñas de rosa si es hombre. Romper esquemas. Exacto, ¿no? Y es un ejercicio muy interesante porque la gente en algún momento, no sé por qué se siente ofendida, no, pero se llega a sentir ofendida y lo que hago yo es de, hey, aguanta, ¿no? O sea, es como yo me siento, ¿por qué te importan mis uñas? O sea, eso no debe de importarte. Este, creo que estás pensando tú cosas más negativas sobre mí por tener las uñas, que yo sobre ti por cuestionarme sobre el color. Y es también, es parte de la identidad de cada persona, ¿no? Y en este caso, de repente uso bolsas que pudiesen decir, es que son de mujer, pues sí, son de mujer, porque pues traigo una bolsa de gatito con las uñas pintadas, o de repente traigo el pelo demasiado largo o extensiones, y a la gente le choquea, ¿no? O sea, como decir, ¿qué hace un hombre con barba? De repente cuando tenía barba, con colitas en el centro, uñas pintadas y una bolsa de gato, pensaban que estaba yo loco, no sé, ¿no? Y este, y pues es asumir que en algún momento vas a tener mayor discriminación, mayor acoso, mayor persecución, por así decirlo, y también estigmas sobre la gente, porque pues se dejan guiar por la apariencia, pero no te preguntan por qué estás así, ¿no? O por qué manifiestas esto. Digo, bueno, pues es parte de mi expresión, ¿no? Es cómo me gusta ser identificado, ¿no? Y además me gusta moverme bastante. Hoy no vengo con uñas pintadas ni el cabello tan largo, porque pues me gusta moverme muchísimo en el género. Es como decíamos también en un programa de radio, que son subculturas, pero es una cultura que está tomando ya mucha importancia en diferentes partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, aquí en México. Lalo, pues nos va a quedar mucho por decir que pudiéramos platicar cuál es la influencia de este movimiento en el estado de Morelos, pero tú gracias a esto y a otras personas más que conocemos en Cuernavaca, en otras ciudades, están rompiendo esquemas en la calle, desde su casa, en las escuelas, también es posible, aunque se tenga que ir a veces con uniforme, ¿no? Hay que invitar al público a romper estos esquemas para poder ser más libres. Lalo, ¿dónde te podemos encontrar y para despedirnos? Me pueden encontrar en redes sociales como LaloJiva, H-I-U-V-A, en mi página de Facebook, como en mi cuenta personal, así en Twitter, Instagram, Snapchat, o en mi correo personal, eduardogom.vecindad.gmail.com y ahí yo puedo comunicarme con ustedes, ¿no? Cualquier duda o cualquier información o cualquier lectura o autor o autora que les interese, pues yo puedo compartirles o incluso si quieren tener contacto con asociaciones que pudiesen tener diversos temas, yo también puedo hacer como un acercamiento, ¿no? Claro, Lalo, pues gracias, eso forma parte de tu actividad que nos va a ayudar a ser más libres. Te agradecemos mucho tu presencia y nos despedimos de nuestro público. Hasta la próxima, gracias. Gracias.